La Policía Nacional realizó una operación policial, para lo cual, una vez realizadas las operaciones, se tuvo como resultado seis personas aprendidas, de las cuales una es menor de edad. Tenemos que indicar que estos pertenecen a una organización conocida como Los Toneros, es decir, se les está catalogando como terroristas. Son seis personas. Nosotros hemos, en esta operación, podido recabar los indicios como sustancia de color vegetal, que en este momento va a ser periciada por personal de antinarcóticos. Tenemos dos armas de fuego, un subfusil y una pistola. Tenemos munición 9 milímetros, full metal jacket. Y tenemos también un vehículo y una moto que va a ser puesta a órdenes de la autoridad competente. Justamente un llamado a la comunidad, a la ciudadanía, para que todas las personas que tengan este tipo de cámaras, o estos grupos criminales soliciten la ubicación de estas cámaras en diferentes sectores, comuniquen oportunamente a la policía, para nosotros la darán directamente con las Fuerzas Armadas, y realizar nuestro trabajo, que es de retirar estas cámaras de funcionamiento de estos sectores problemáticos. Las seis personas son directamente en un solo allanamiento, en las cuales están cinco mayores de edad y un menor de edad. Todo eso es un solo operativo direccionado justamente por la Policía Nacional, en el sector de Ciudad Perdida, justamente a la salida de la ciudad de Puerto Viejo, en dirección a Manto.